¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡El bebé está llegando! ¡Oh, puedo sentirla! ¡Wow! ¡Hola, mundo! ¡Oh, mi niña! ¡Es tan linda! ¡Hola, mamá y papá! ¡Oh, ella se parece mucho a nosotros! ¡Oh, otra salida! ¡Voy para allá! ¡Hola, bebé! ¡Ven, ven! ¿Ah? ¿Dónde está nuestro bebé? ¿A dónde se fue? ¡Oh, lindura! ¡Hola! ¡Oh, wow! ¡Elijamos un nombre! ¡Sí! ¡Y ahora tu nombre es... ¡Pumny! ¡Tengo mucha hambre! ¡Mi barriga no deja de llorar! ¡Oh, caray! ¡Ajá! ¡Pumny! ¡Sí! ¡Aquí tienes! ¡Es falso! ¡Está bien, está bien! ¡Esta bebé es exigente! ¡Lo tengo! ¡Nada que un poco de aerosol 3D no pueda arreglar! Rociaré un poco y... ¡Tadá! ¡Tenemos bocadillos! ¡Pero aún no hemos terminado! ¡Nuestra pequeña Pumny aún no puede masticar! Así que voy a mezclar toda esta deliciosa bondad juntos. ¡Algo de líquido para ayudar a que todo se deslice hacia abajo y, por supuesto, chocolate! ¡Es hora de mezclarlo hasta convertirlo en papilla! ¡Wow! ¡Estos dulces no se rendirán sin luchar! ¡Pero este es un knockout! ¡Y la comida de la bebé está lista! ¡Huele tan bien! ¡Pumny, tu comida está aquí! ¡Di... ¡Oh, no! ¡Aquí viene el avión! ¡Oh, ni hablar! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¿No quieres aviones, o? ¿Qué tal un submarino? ¡Oh, Pumny! ¡Aquí está el submarino! ¡Eso suena genial! ¡Gracias, mamá! ¡Me encanta! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Oh, bien hecho, Pumny! ¿Pumny? ¡Oh, no! ¡Oh, mamá! ¡Eres tan tonta! ¡No! ¡No! ¡Mamá, ¿cómo pudiste? ¡Rompiste mi juguete! ¡Pumny! ¡Por favor, no llores! ¿Qué hago? ¡Oye! ¡Aquí hay un juguete nuevo para ti! ¡No me gusta! ¡No es lo suficientemente bueno para ti! ¿Qué te parece este? ¡Es más grande! ¡Hola, guapa! ¡Oh, pero no es suficientemente grande! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Sé qué hacer! ¡No es necesario comprar un juguete nuevo! ¡Vamos por la ruta de las artes y las manualidades! ¡Lo que Pumny quiere, Pumny lo obtiene! ¡Este es un juguete muy grande! ¡Cariño, mira esto! ¡Wow! ¡Es tan genial! Sí, mira fijamente a sus ojos ¡Me está mostrando algo! ¡Una llama York! ¡Yujú! ¡Vamos a bailar! ¡Ay! ¿Dónde está toda mi bebida? ¡Ups! ¿Me dejaste todo mojado, pequeña traviesa? Lo siento, señor. No está funcionando. ¡Oh! La botella de papá. Usaré esto. No es lo suficientemente linda para mí. Creo que voy a hacer una botella inspirada en un conejo. Vamos a dibujar una sonrisa aquí y unos hermosos ojos de ciervo. Ya casi ha terminado, pero no me detendré aquí. El diablo está en los detalles, ¿sabes? Último paso. ¡Una correa! ¡Qué lindo! ¡Wow! Todo ese trabajo manual me dio sed. ¡Qué bueno que finalmente puedo tomar una bebida! ¡Refrescante! Ahora, abróchate el cinturón. Tenemos algo de juego por hacer. ¡Hurra! ¡Vamos, juguemos! ¿No es divertido? Espera. No creo que eso fuera agua normal. ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Dónde está el baño? Allí. ¿Es una puerta falsa? ¡Oh, caray! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Será mejor que sea real! ¡No, otra vez! ¡Necesito ir ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Finalmente! ¡Woohoo! ¡Qué diablos! ¡Lo siento mucho! ¡Parece que mis granos son demasiado grandes ahora! ¡Es hora de reventarlos! ¡Wow! ¡Eso dolió! ¿Pero qué puedo decir? ¡La belleza es dolor! ¡Oh! ¡Tengo que irme! ¡Oh! ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! ¿Es para mí? ¿Puedo darles un abrazo? ¡Claro que puedes! ¡Oh, no! ¡Pumny! ¿Qué alguien le ayude? ¡Salguen de aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lárguense de aquí! ¡Oh, sí! ¡Vamos a celebrar! ¡Vete! ¡Wow! ¡Confetti! ¡Ahora esto sí es una fiesta de verdad! ¿Qué tenemos aquí? ¡Wow! ¿Saben a dónde pertenecen ustedes? ¡En mi vestido! ¡Wow! ¡Me siento linda y lista para la fiesta! ¡Wow! ¡Eso es la fiesta! ¡Por fin! ¡Puedo comer tantas papitas como quiera! Podría haber comido demasiado. Vamos a revisar mi peso. ¡Ups! ¡Un poco más que el verano pasado! ¡Pero aún tan genial como todo el año! ¡Hurra, barriga! ¡Cuchicuchicu! ¡Cuchicuchicu! ¡Hace cosquillas! ¡Basta ya! ¡No! ¡He dicho suficiente! Vamos a proteger mi vientre. Primero disolveré el superpegamento en agua. Ahora podemos comenzar a hacer la protección. Tomaré esta grasa y la sumergiré en la mezcla. Voy a necesitar muchos de estos para mi gran barriga. ¡Vamos a ponerlo aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es difícil! ¡Vamos a pintarlo! ¡Oh! Protector Gloink ¿También puede proteger un vientre? ¡No hará daño intentarlo! ¡Solo tengo que copiarlo en mi yeso! Entonces tal vez esas formas finalmente me dejen en paz. Y para terminar, añadiré ojos espeluznantes. ¡Wow! ¡He terminado! Esas formas ya no se me acercarán más. Ustedes dos, vengan de aquí. ¿Eh? ¿Nosotros? ¿Tartanudé? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los atrapé! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, abuela! ¡Hola, niña! ¡Oh, abuela! ¡Tu cara está llena de pelo! ¿Cuándo fue la última vez que te depilaste? ¡No puedo recordarlo! Pero yo sé cómo arreglarlo. Tienes suerte de que haya traído a mi monstruo de cera 3000. Derrite la cera perfectamente. ¿Cera? ¿Estás haciendo queso, cariño? ¡Oh, claro que no! Irán tus cejas tupidas. Ya no andarás por ahí con un entrecejo. ¡Oh! ¿Qué dispositivo tan confuso? En realidad es bastante simple. Primero lo mezclaré para que pueda derretirse rápidamente. No queremos ser agrumosa en tu cara. Ahora divirtámonos. ¡Adiós, bigote! Uniceja no se te extrañará. ¡Ja, ja! Abuela, te ves tan graciosa. ¡Ja, ja, ja! En fin. ¡Ay, arde! ¡Oh, no seas tan bebé, abuelita! ¡Oh, no está mal! Dame un beso. ¡De ninguna manera te ves demasiado nerd! ¿Ah? ¡Encontraré a mi crush! ¡Fea! ¡Siempre te amaré! ¿Qué es esta cosa? ¡Eres tan apachurrable! ¡Hola, nerd! ¡Soy gorila granoso! ¡Interesante! ¿También tienes granos? ¡Ya sabes lo que eso significa! ¡Líberame de ellos, por favor! ¡Wow! ¡Qué emoción! Estas cosas están maduras. ¡Esto te ayudará con tus granos! ¡No puedes no amar una mascarilla facial gratis! ¡No hay que olvidar la zona T! ¡Wow! ¡Algo definitivamente está pasando! ¡Mira esas burbujas! ¡Me encanta un buen cosquilleo! Entonces, ¿qué hay debajo de todo esto? Espero que haya funcionado. ¡Wow! ¡Esa es una piel muy limpia! ¡Oh! ¡Tú también te ves muy genial! ¡Auch! ¡Eso es todo! ¡Solo me tiras! ¡Wow! ¿Qué es esta cosa? Le mostraré una mascarilla facial. Espero que su piel disfrute un poco de harina. Esto va a ser épico. Ahora solo necesito unas palomitas. ¡Es hora del espectáculo! ¡Qué bueno que comí frijoles! ¡Wow! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Wow! ¡Gracias, hermano! ¡En el blanco! ¿Le gusta? ¡Oh, rayos! ¡Vamos a mojarla! ¡Oye! ¡Tiró mi pintura! ¡Pero espera! ¡Veo tu punto! ¿Mejillas rojas de payaso? ¡Sí, por favor! ¡Ya me siento más linda! ¡Wow! ¡Parezco pony! ¡Porque el universo me odia! ¡Toma eso! ¡Hurra! ¡Oye! ¿Otro anuncio de YouTube? ¡Wow! Esto es exactamente lo que necesito. ¿Estoy segura de que a mamá no le importará? ¡Agrégalo al carrito de compras! ¡Hurra! Pony también tiene los ojos rojos. ¡Ah! ¡Eso da cosquillas! ¡Wow! ¡Ojos coloridos de pony! ¡Esto es genial! ¡Aquí está pasando algo! ¡Nada que un poco de chocolate no pueda solucionar! ¿No tienes cuchara? ¡No hay problema! ¡Todo va al mismo lugar! ¡Aaah! ¡Tan cremoso! ¡Aaah! 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 ¡Ups! ¡Me emocioné un poco! ¡Es hora de limpiar! ¡O mejor dicho! ¡Es hora de un cambio de imagen! ¡Justo como una tarde en el salón de belleza! ¿Quién sabía que el chocolate era tan versátil? ¡Y humectante! Bueno, ¿funcionó? ¡Seguro sabe delicioso! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Pero qué hay de mi ropa? ¡Ese es mi próximo plan de acción! ¡Espero que esto me quede bien! ¡Sólo hay una manera de averiguarlo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso va a dejar marca! ¡Oye! ¡Eso no está mal! ¡Están mucho mejor aquí arriba! ¡Pero se ven tan tristes! ¡Quizás un poco de aire ayude! ¡Aquí vamos! ¡Más grande! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Croce! ¡Oh! ¡Espera! ¡Podría ser buen uso de mi gas! ¡Ahora démosle vida a este sombrero! ¡Espero haber inflado suficientes! ¡Y bien! ¡Sólo necesito un par de ajustes más! ¡Listo! ¿Y el otro lado? ¡Perfecto! ¡No puedo olvidar esto! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Wow! ¡Es exactamente como en la foto! ¡No puedo creerlo! ¿Qué tan similar soy? ¡Oh! ¡Oh! ¿Sólo 50? ¡Oh! ¡Oh! ¡Virus! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡No robes mi ropa! ¡¿Qué clase de virus es este?! ¡Ustedes pequeños traviesos! ¡Ya basta! ¡Hackers locos! ¡Mi ropa! ¡Está desgarrada en pedazos! Quizás sea hora de un nuevo atuendo. ¡Hagámoslo! ¡Estoy lista para el desafío! ¡Veamos! ¡Muy bonito! ¡Qué mejor tono que el azul! ¡El agua está cambiando! ¿Ves? ¡Ahora sí estamos hablando! ¡Hermoso! ¡Ahora viene la parte súper divertida! ¡Adiós, aburrido blanco! ¡Y hola al azul de circo! ¡Es como si fuera magia! ¡Guau! ¡Arrasa! ¡Una mitad está hecha! ¡Y ahora por la otra! ¡Espero que arrase tan fuerte como el azul! ¡Sigamos! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Es hora de usarlo! ¡Y me queda como un guante! ¿No es genial? ¡Espera! ¡Esta cinta añade algo extra! ¡Además, unos volantes! ¡Qué lindo! ¡Ahora algunos arriba! ¡Y hagámoslo brillar! ¡Oye! ¡Necesito algunas curvas! ¡Es aquí donde el peluche resulta útil! ¡Cuanto más esponjoso, mejor! ¡Prepárate para algo de alboroto de circo! ¡Hagámoslo! ¡El payaso más lindo está aquí para entretener! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡A Jax le encantará! ¿Cuánto? ¡Sí! ¡Por fin soy exactamente como Pony! ¿Puedes creerlo? ¡Engañaré al conejo! ¡Oh, vaya! ¡Aaah! ¡Está roto! ¡Ay, no! ¡Mis deditos! ¿Cómo arreglo esto? ¡Mi pie! ¡Oh, necesito zapatos! ¡Por supuesto! ¿Estos servirán? Definitivamente son de mi talla. Pero necesitan algo extra. Bueno, muchas cosas extra. Esto puede tomar un rato. Pony nunca sería atrapada con aburridos tenis blancos. ¡Listo! ¡Wow! ¿Se ven fabulosos o qué? ¡Me encantan! ¿Pero resistirán un golpe en los dedos del pie? ¡Y ya! ¡Wow! ¡No siento nada! ¡Yujú! ¡Me verás muy pronto! Estoy lista para conectarme. ¡Oh, deseame suerte! He regresado. Y parece que Pony aún sigue desaparecida. Bueno, ya no más. ¡Sorpresa! Adivina quién ha vuelto a la acción. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Me buscabas a mí? ¡Pony! ¿Realmente eres tú? ¡No puede ser! ¿De verdad eres Pony? ¡Oh, sí! Estoy tan feliz de haberte encontrado. ¿Mi plan funcionó? ¿Mi plan funcionó? ¡Sí! Estoy tan contento de haberte encontrado. Engañé a Pony. ¡Siguiente, por favor! ¡Yo, yo! ¡Oh, gracias! ¡Ahora tú! ¡Soy una gran fan! ¡Aquí tienes! ¡Siguiente, por favor! ¿Qué? ¡Por fin te conocí! ¡Te quiero mucho! ¡Vamos a tenerse aquí! ¡Oh, no! ¡Soy una perdedora! ¡Pobre niña! ¡Déjame ayudarte! ¡Ven aquí, pequeña! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¡Ay! ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? ¡Oh, Dios mío! ¿Y quién eres tú? No tengas miedo. Soy un amigo. Sé cómo ganar el corazón de Pony. ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Haré cualquier cosa por ella! ¡Oh, oh! Solo lo empeorarás. Prueba esto en su lugar. ¿Pero qué es eso? ¡Qué divertido! ¡Y se estira en todas las direcciones! ¡Concéntrate! ¡Claro, claro! ¡Sí, está saliendo! ¡Guau! ¡Uno enorme! Saqué mucho de eso. ¡Es muy pegajoso! Ahora, úsalo. Está bien. Solo déjame quitarme los lentes. ¡Es como una gelatina! Y se seca muy rápido. Ahora, quítatelo. Despacio. Se siente bien. Mejor de lo que pensaba. ¡Adiós, granitos! ¡Genial! ¡Pero mi caro! ¡Mi caro! Está bien, niña. Mira las fotos de Jax. ¿Ves? ¡Oh! Todo sucede por una razón. Pero necesito algo más. ¿Puedo? Oye, devuélvelo. Oh, bueno, tengo otro. ¡Exacto! Con esto puedo agregar algunos colores brillantes. Solo los rociaré aquí y allá. ¡Y ahí está! ¡Mucho mejor! Y ahora, las pestañas. Unos pocos movimientos simples y listo. ¡Genial! ¡Espera! ¡Oh, salud! ¡Gracias! Oye, quedó mejor. ¿Qué es eso? ¡Claro! ¡Lo usaré como un lápiz labial! ¡Perfecto! ¡Mi maquillaje está listo! ¿Ah? ¿Para el pelo? Bueno, de todas formas necesitaba un color de cabello diferente. ¡Oh, no! ¡Por favor, no lo toques! ¡Ahí hay una cerradura especial! ¡Veamos! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Gay! ¡Necesito tu ayuda! ¡Por favor, alguien! ¿Cuándo terminará esto? ¿Pero ya terminó? ¡Más te vale escucharme! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te abriré de todas maneras! ¡Vamos! ¿Es una broma? ¿Para el cabello? ¿Moras? ¡Oh, claro! ¡Moras! Solo pon un poco encima y presiona fuerte. ¿Así? Sí, querida. Lo estás haciendo genial. Solo asegúrate de no olvidar ningún bucle. Vamos a revisar el resultado. ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Y se ve genial! Pero aún falta algo. ¡Las orejas! ¡Cierto! ¡Divertidas y esponjosas orejas! ¿Dónde podría conseguir algo así? ¡Esto se siente bien! ¡Gayne! ¿Podrías ayudarme, por favor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Oh, por supuesto, querida! ¡Atrápalo! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Funcionan perfectamente! Solo... ¡Necesito pegarlas en su lugar! ¡Oh, curioso! ¡Eso no! ¡Esto! ¡Déjame probármelo! Solo cortaremos el gancho. ¡Perfecto! ¡Y ahora necesitamos pegarle las orejas. ¡Aquí y aquí! ¡Intentémoslo ahora! ¡Espléndido! ¡Y ahora inténtalo! ¡Y doblaré una oreja! ¡Maravilloso! ¡Creo que ya estoy lista! ¡Vamos a revisarlo! ¡Hurra! ¡Me veo como Jax! ¡Bien hecho, pequeña! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, pequeña! ¿Solo treinta? ¿Cómo es posible? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Cierto! ¡Casi lo olvido! ¡También necesito cambiar mi ropa! ¡Hagámoslo! Primero tenemos que elegir un color. Este se ve genial. Y ahora me lo quito. ¡Oye! ¡No mires! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Yo primero! ¡Oh! ¡Gracias, chicos! ¡Ahora puedo quitarme estas cosas y pondré esto aquí! ¡Esperaré un segundo! ¡Y voilà! ¡Maravilloso! ¿No es así? ¿Y los jeans? ¡Ahora es su turno! ¡Solo espero que queden un poco más coloridos! ¡Vamos a poner esto de regreso y tomar los guantes! ¡Póntelos! ¡Guau! ¡Es justo lo que quería! ¡Ahora todo coincide! ¡Y la cola, por supuesto! ¡Ah! ¡Hermoso! ¡Ahora de cuándo es! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ahora es del 100%! ¿Ah? ¡Ya puedo volver con ella! ¡Aquí está la salida! ¡Por fin veré a Pony! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Ella está esperando! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No voy a caer en esa trampa! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Seguro que no! ¡Por eso yo estoy aquí! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Duele! ¡Tú! ¡Hola! ¡Oye! ¡Definitivamente me ayudarás! ¡Y ustedes también! Solo me pararé encima y marcaré la forma de mis pies. Ahora recortaré todo. ¡Con cuidado! ¡Ajá! ¡Bien hecho! ¡Veamos qué tenemos! Lo principal está hecho. Ahora necesito hacerlo suave y peludo. Solo añadiré un poco de pegamento aquí, justo en el borde. Y colocaré todo esto encima. ¡Bien despacio! ¡Guau! ¡Ya me gusta! ¡Bongiorno, señorita! ¡Bongiorno! ¿Puedo? ¡Gracias! ¡Ahora parecen patas reales! ¡Vamos a probárnoslas! ¡La primera y la segunda! ¡Guau! ¡Son tan suaves y cómodas! ¡Y lucen increíbles! ¡Me encantan! ¡Los zapatos más geniales que existen! ¡De cuánto es ahora! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Felicidades! ¡Fue realmente impresionante! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, querida! ¡Adiós, chicos! ¿Ah? ¡Oh, Dios! ¿Realmente eres tú? ¡Guau! ¡Hola! ¡Pero hace apenas un minuto eras! ¿Y ahora? ¡Guau! ¿Entonces te gusta? ¡Me encanta! ¡Eres tan hermosa! ¡Oh, gracias! ¡Mio mío! ¡Oh, no! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Oh, no! ¡Desapareció! ¡Debo encontrarla! ¡Disculpa! ¿Ah? ¡Hola, Jax! ¡He soñado con conocerte durante mucho tiempo! ¡Oh, no! ¡Tú no eres Pomi! ¡Oh, no! Muy bien, ven conmigo. ¿Quién te hizo esto? Muéstrame quién lo hizo. Ok, solo muéstrame. ¡Yo! 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 ¡Están señalándome! ¡Yo hice eso! ¡Ah, solo pasaba por aquí! Muéstrame, no tengas miedo. ¡Esta! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Así que fuiste tú! ¡Lo sabía! ¡Vas a ir a la cárcel! ¡No! ¡Ha sido un error! ¡No hice nada! ¡No fui yo! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres esto? ¿Lo quieres? ¡No! ¡Y no lo verás por mucho tiempo! ¿Qué? ¡Asegúrate de que la chica no salga! ¡Oh, muy bien, señor! ¡O de lo contrario, el vacío te espera! ¡No el vacío! ¡No quiero ir al vacío! ¡Se fue! ¡Oye! ¡Parece que le tiene miedo! ¡Supongo que puedo usarlo y finalmente salir de aquí! ¡Gracias por la pizza, tonto! ¡Me será bastante útil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora veamos lo que tenemos! ¡Perfecto! ¡Y no tomó mucho tiempo! ¡Ahora déjame ver! ¡Sí, lo juntaré todo a la manera antigua! ¡Ajá! ¡Esto irá aquí! ¡Y esto será lo que lo envolverá todo! ¡Genial! ¡La base está lista! ¡Ahora necesito los dientes! ¡Lo siento, amigo! ¡Pero tengo que sacrificarte para recuperar mi libertad! ¡Volveré a ponerte en tu lugar más tarde! ¡Magnífico! ¡Sí, creo que vale la pena! ¿No es así? ¡Sí, es perfecto! ¡Lo he logrado! ¡Ups! ¡Viene alguien! ¡Escóndelo! ¡Hola, oficial! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, nada! ¡Realmente nada! ¡Lo juro! ¡Mira! ¡Sólo mira lo que tengo! ¡Guau! ¡Pero cómo hiciste eso! ¡Sólo mira mi ojo! ¡Míralo! ¡Esto es horrible! ¡No puedo! ¡Ah, perdedor! ¡Qué patético! Mientras tanto, esto se ve tan delicioso. Sí, es súper rico. Los comería todo el día. Es solo un dulce tonto. En fin, ¿dónde estaba? Sí, estaba a punto de hacer los ojos. Dos de colores diferentes. Pero, ¿cómo puedo ajustarlos? ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¿Pero qué? ¡Yu-hu! ¡Por aquí! Solo pruébalo, te ayudará. Oh, gracias, hombre del inodoro. Con lente será mucho más fácil. No me queda más chicle. Sí, pero esto servirá. ¿Revisión final? ¡Guau! Se ve maravilloso. Pero necesito un sombrero ahora. ¿Dónde puedo conseguir uno? ¡Interesante! ¿Puedo usar esto para hacer uno? Creo que sí puedo. ¡Genial! Solo necesito pintarlo de negro. ¡Hagámoslo! Una capa más y otra más. Ahora veamos. Yo creo que se ve bien. ¿Qué les parece, chicos? Y encontré un accesorio más aquí. Solo quería limpiarme los dientes primero. Pero inicialmente fue para mi nuevo y elegante sombrero. No te preocupes, cariño. Lo tendrás en un segundo. ¡Bien hecho! Es realmente lindo, ¿no es así? Solo mírame. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuánto tiempo estuve? No puedo creer lo que veo. No puede ser. Es imposible. ¿Estoy soñando? Ah, como sea. Es hora de cenar. ¿Cenar? ¿Ya no sé este desastre una cena? ¿Qué es eso? ¡Es asqueroso! ¡Guácala! ¡Huele horrible! Pero quiero comerlo de todos modos. ¡Oh, caray! No tengo ninguna otra opción. ¡Deseame suerte! ¡Iuuh! ¡Está gelatinoso! Está bien. Primero tengo que separar los filetes de los huesos. ¡Cuidado! Hay muchos huesos afilados aquí. Esto es aún más espeluznante de lo que pensaba. ¡Iuuh! ¡Él pagará por esto! ¡Listo! Pero, ¿realmente tengo que comer esto? ¡Se ve terrible! Pero está bien. Voy a probar un pequeñísimo, pequeñísimo bocado. ¡Odio el pescado! Esta será la última vez que lo coma. ¡Es como una tortura! Supongo que realmente está disfrutando ver cuánto sufro aquí. ¿Puedo comer algo de comida normal, por favor? ¡Por fin! Pero... ¡Oh, no! ¡Mi estómago! ¡Rápido! ¡Oh, cielos! ¡Oh, duele tanto! ¡Oh, lo logré! Ahora puedo descargar el agua y finalmente descansar. ¿Qué? Por favor, no me digas que esta fue mi ropa. ¡Oh, no! Realmente era mi bata. ¡Oh, Dios mío! ¡Está arruinada! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Está destrozada! Oye, pero espera un minuto. ¿No es lo que necesito aquí? ¡Sí! Supongo que este es el mejor atuendo. No podría haberlo hecho mejor. Al menos tuve suerte una vez. ¡Iu! ¿Quién lo ha dejado aquí? ¿Y qué debería hacer con eso? ¿Alguna idea? ¡Oh, claro! Esto es justo lo que necesito. ¡Genial! ¿Y los zapatos? ¡No tan rápido! ¡Eso es mío! ¡Saca tus manos! ¡Oye! ¡Suéltalo! ¡Ya no los necesitas más! ¡Dame eso! ¡Oh! ¡Lo tengo! Y tú quédate aquí y mira. Este será mi mejor atuendo de todos los tiempos. Entonces, ¿vamos? Es el truco de estas bellezas. El negro es mi color favorito. Casi termino. ¡Perfecto! Ahora, ¿cómo me veo? Mi transformación está completa ahora y estoy lista para conocerlo. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Fue realmente divertido! ¿Pero qué es eso? ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no te caigas! ¡Por favor, no! ¡Eso dolió! ¿Quién ha tirado todo esto aquí? Oh, como sea. La pregunta es, ¿qué puedo hacer con eso ahora? Voy a necesitar varios de ellos y ahora vamos a pegarlos todos juntos. ¡Es muy fácil! ¡Genial! ¡Vamos a pintarlo todo entonces! ¡Listo! ¡Ya se olvida un último detalle! ¡Aquí está! ¡Ahora tengo un bastón! ¡Hurra! Esta vez definitivamente estoy lista. ¡Oigan, chicos! ¡Yujú! ¿Hay alguien ahí? ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, cielos! ¿A quién tenemos aquí? ¡Santo diente! ¡Ella es tan hermosa! ¡Hola, dientes guapos! ¡Me sonrió! ¡Creo que le gusto! ¡Oh, deja que me acerque a ti, mi amor! ¡Allá voy! ¡Hola, hermosa! ¡Hola! ¡Mi corazón te pertenece solo a ti! ¡Ay, caramba! ¡Casi lo olvido! Tengo una sorpresa para ti. Por favor, cierra los ojos. ¡Está bien! ¡Haré cualquier cosa por ti! ¡Chico tonto! ¡Espero que no me eches de menos! ¡Adiós! ¿Ah? ¿Qué? ¡Diviértete! ¡No, no! ¡Espera, por favor! ¡No me dejes! ¡Diablos! Esto debería ser divertido. ¡Oh, qué día tan agradable! ¡El parque es tan bonito! ¡Oh, mis dientes! ¿Quién me despertó de mi sueño? ¡Qué niña traviesa! ¡No! ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¡Ah, no sé dónde estoy! ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! ¡No tienes permiso para salir! ¡A menos que limpies! ¿Qué haceres? ¡Pero esto es mejor que lavar platos, supongo! Nuestros trapeadores no se ven así. ¡Oh, en realidad, esto es genial! Voy a decirle a mamá que me consiga uno de estos. Mi habitación va a estar impecable. ¡No, alto! Una última bola. Y he terminado. Todo en un día de trabajo. Muy bien. ¿Tienes algo más para mí? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, qué estás haciendo! ¡Delicioso! ¡Oye! ¡Déjenlo ya! ¡Tomen eso! ¡Intéstalo de nuevo! ¡Oh, lo haré! ¡Azul! Ustedes lo pidieron. ¡Oh, gracias! ¡Oh, eres adorable! ¡Salvaste mi vida! ¡Pero por favor, aliméntame! ¡Oh, ya sé qué hacer! ¡Espero que te gusten los dulces! ¿Qué es un dulce? ¿Nunca lo has probado? ¡Es la mejor comida en la Tierra! ¡Tienes que probarlo! ¡Abre grande! ¡Eso estuvo delicioso! ¡Vamos a dar un paseo! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¿A dónde vas? ¡No tan rápido! ¿Podrías seguirme el ritmo, por favor? ¡Tengo que ir a hacer el número dos! ¡Oh, oh! ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡Algo ton de azúcar! ¡Oh, gracias, cerdito! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mmm, es delicioso! ¡Oh! ¡Mi algodón de azúcar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Qué insolente! ¡Mi almuerzo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh, esto está caliente! ¡Oh! ¡Como sea! ¡De vuelta al trabajo! ¡Mi pobre algodón de azúcar se derritió! ¡Pero no te preocupes! ¡Haré mi propio postre dulce! ¡Será aún mejor que antes! ¡Ahora agreguemos un poco de crema batida! ¿Sabes lo que haría aún mejor? ¡Chispitas! ¡Ahora finalmente puedo comer! ¡Puedo ganar el MasterChef con esto! ¡Último bocado! ¡Es tan sabroso! ¡Oh! 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 ¡No debería haber comido tantos dulces! ¡Acabas de moverte! ¡Oh! ¡Como sea! ¡Oh! ¡Vuelve ahí dentro! ¡Oh! ¡Solo voy a hacer un inodoro yo misma! ¡Oh! ¡Te cortaré! Literalmente. Te cortaré completamente por la mitad. Luego, lo pondré alrededor del borde del cubo. ¡Necesito algo para sostenerlo! ¡Esta tirita servirá! ¡Perfecto! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Hero! ¡Ni-moo! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Uah! ¡Uah! ¡No le prestes atención al olor! ¡Oh! ¡Usar magia me dio mucha hambre! ¡Ajá! ¡Me incubo de aperitivos! ¡Oh! ¡Se ve un poco diferente! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Noooo! ¡Cucú! ¡Oh! ¡Qué diablos! ¡Interrumpiste mi hora de merienda! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Alto! ¿Algún problema? ¡Ayuda! ¡Suéltala! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Ella es rápida! ¡Te tengo! ¡Abre! ¡Gracias! ¡Déjame limpiarte! ¡Definitivamente necesitas ayuda! ¡No creo que ese pequeño cubo se haya cepillado a los dientes! ¡Oh! ¡Tienes mucha fiebre! ¡Sé justo lo que necesitas! ¡Un poco de cuidado personal no le hizo daño a nadie! Bueno, seguramente no lastimaría a una muñeca linda como tú. ¡Esto te enfriará! ¡Me hace cosquillas! ¡Vamos a verificar tu temperatura! ¡Funcionó! ¡Ahora puedo cuidarte como a un bebé normal! ¡A mí también me vendría bien un día como este! ¡Ese hombre de los dientes me tiene trabajando como un perro! ¡Buenas noches, mamá Pony! ¡Buenas noches, pequeña y linda bebé! ¡Ahora puedes dormir tranquilamente! ¡Ni me ríen! ¡Sí, sí! ¡Te alimentaré! ¿Quizá quieres un poco de gelatina? ¿Qué es gelatina? ¡Oh! ¡Sabe mucho mejor que un bebé! ¡Y también viene en todo tipo de formas! ¡Definitivamente es mucho mejor que un bebé! ¡No se ve delicioso! ¡Aquí lo pondré en un tazón para ti! ¡Pero espera! ¡Hay más! ¡Haré algunas otras formas también! ¡Espero que te gusten los mariscos! ¡Oh! ¡Probablemente no sabes qué es eso, ¿verdad? ¡No importa! ¡Necesitan salir más, chicos! ¿Qué tal algunas otras formas? ¡Este es un pájaro! ¡Por lo general no suelen acompañar fideos! ¡Pero es divertido de hacer! ¡Ahora! ¿Qué más? ¡Ajá! ¿Qué tal unas frutas? ¿U otros animales? ¡Oh! ¡Esto me está dando hambre! ¡Ok! ¡Concéntrate! ¡Un tazón de fideos llegando enseguida! ¡Nyami, ñami, ñami, ñami! ¡Nyami, ñami! ¡Pruébalo! ¡En serio! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Aquí viene el avión! ¡Aquí viene el avión! ¡Ah! 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 ¡Regresa! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Tú? Si quieres salir, tienes que sacar el ratón del laberinto. ¿Ah, sí? Puedo hacer eso. Este laberinto parece bastante fácil. Vamos, Mickey, con cuidado. ¡No! Si pierdes la próxima ronda, te quedarás aquí para siempre. Está bien. Tengo que tener cuidado. Con calma. Solo un poco más. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y nos fuimos! ¡Lo hice! ¡Me voy a casa! ¡Wow! Eso fue increíble. ¿Cine? ¡Wow! Tengo que verlo. ¿Pony? No. ¿Ragata? ¿Kane? Oh, Jax. Por supuesto, siempre será él. Jack es totalmente mi antojo. Y estás a punto de conocerlo en persona. Abrochas el cinturón. ¿Vienes conmigo? ¡Oh, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Mami! ¿Dónde estoy? Un nuevo personaje, ¿eh? ¡Ven! ¿Jax? Oh, olvídalo. ¡Oh, no! ¡Se alejó de mí! ¿No es el mejor momento para llorar? ¡Nuestra faunía ha desaparecido! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Rápido! ¿Qué es este lugar? Solo tienes una hora, querida. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Por favor, déjame salir! ¡No quiero estar aquí! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Juega conmigo? Esto se ve realmente extraño. Y aquí hay una moneda. Muy bien, vamos a intentarlo. ¡Sí, mi pequeña belleza! ¡Dame eso! ¡Tráemelo! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Tómalo y tráela para mamá! ¡No! ¡No eso! ¡Ah! ¡Eso no es lo que estaba pidiendo! ¡Intentémoslo una vez más! ¡No! ¿Estás haciendo esto a propósito? ¡Estúpida máquina! ¡Déjame ver! ¿Ah? ¡Realmente está medio vacío! ¡Oh, no! ¡Supongo que necesitamos algunas medicinas drásticas aquí! ¡Sí, un globo! ¡Espera un segundo! ¡Genial! Y ahora usemos todas estas sobras y hagamos un poco de magia. Solo coloca todos los colores necesarios dentro. Rojo, azul y algo mucho más brillante, por supuesto. Como algunos tonos naranjas y amarillos. Mezcla bien, justo así. ¡Bien hecho! Y ahora vamos a hincarle un diente. ¡No es tan malo como parece! Aunque de todos modos, la belleza exige sacrificios. Entonces, ¿cómo se ve? ¡Guau! ¡Soy un payaso! Esto es justo lo que necesitaba. Solo quedan unas pocas cosas más. Solo un par de retoques. Aquí y aquí. Y debajo también. Muy, muy cuidadosamente. ¡Perfecto! Ahora vamos a añadir algo de color. El rojo es mi favorito. Pero junto con el azul se ve aún más elegante. ¡Guau! Realmente me parezco a Pony ahora. ¡Increíble! Y eso fue solo el... ¡Oh, vete! ¡Vete! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡No! ¡Esa es mi chaqueta! ¡Ahora es mía! ¡Ahí estás! ¡Devuélvemela! ¡Oye, cuidado! ¡Despacio, despacio! ¡Oye! ¡Eso se ve interesante! ¡Es tan esponjoso! ¡Claro! ¡Puedo usarlo! ¡Harán unas hombreras realmente geniales! ¡Se verá hermoso! ¡Hm! ¡Pero necesito algo mucho más brillante! ¡Por qué no! ¡Oh! ¡Es justo lo que estaba pensando! ¡Gracias! ¡Ahora puedo hacerlo del color que quiera! ¡Vamos a pintar todo para que coincida! ¡Me siento como Alicia en el País de las Maravillas! ¡Oh! ¡Míralas! ¡Mira mis sombreras! ¡Son hermosas! ¡Tan esponjosas y coloridas! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Se ve realmente extraño! ¡Déjame echar un vistazo! ¡Curioso! ¿Eh? ¿Pero qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Increíble! ¡Pero cuánto mide! Supongo que sé qué hacer con esto. ¡Correcto! Esto será realmente fácil. Mira, solo voy a poner algunos de ellos directamente aquí. Uno por uno. Rojo y azul. Todas se unen. Y al final será un vestido atractivo. ¡Wow! ¡Se ve tan genial! ¡Espléndido! ¡Incluso puedo hacer algunos de los bailes de Pongmi! ¡No olvides la hora! ¿Qué? ¿Solo quedan 20 minutos? ¡Pero aún no he hecho nada con el cabello! Hasta donde recuerdo Pongmi no tenía el cabello tan largo. Así que necesito cortarlo un poco. ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¿Estás ciega o qué? ¡Listo! Ahora revisémoslo. ¡Oh, no! Debería haber usado un espejo. ¿Qué he hecho? ¡No importa! ¡Estás solo mírame! ¡Oh! ¡Tienes razón! Podría usar esto. Podría arreglar mi cabello con horquillas. Y también añade algunos colores al look. Déjame ver. ¿Usar solo un color? No. Es mejor combinarlos. ¡Juntos se verán hermosos! ¡Es tan bonita! Déjame probar algunos. ¡Fantástico! Esta fue una idea realmente genial. ¡Ahora me veo muy hermosa! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ahora somos bonitas! ¡Cuando quieras! ¿Ah? ¡Oye! ¡Basta! ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¡Oye! Podría ser un sombrero de pony con estos pantalones. Pero primero tengo que rellenarlos. ¡Claro! ¡Aquí está! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Solo... ¡Dame eso! ¡Wow! Esto es perfecto para mi nuevo sombrero. Vamos a meterlos adentro. Los pequeños van en la parte superior y algunos más grandes en la parte inferior. ¡Ahora átalo bien aquí! Y la otra en el mismo lugar. ¡Oh! Se ve suave y bonito. Vamos a ponérnoslo. ¡Oh! ¡Es perfecto! Y también auténtico. He hecho un sombrero de pony. Una cosa más está lista. Necesito un descanso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¡Mmm! Mi favorito. Voy a probar un poco. ¿Ah? ¿Pero qué es eso? ¡Wow! Es muy colorido. Creo que también podría usarlo. Ahora echemos un vistazo. ¡Claro! Tiene la forma y color correctos. Solo tengo que pegarlos juntos. ¡Muy fácil! Uno por uno. Forma un accesorio realmente bonito. ¡Sí! ¡Mira! ¡Oh! Esto es tan hermoso. Déjame probármelo. ¡Es genial! ¡Qué collar perfecto he hecho! Así que ahora tengo un sombrero y un bonito collar. Y un atuendo perfecto, por supuesto. ¡Por favor, basta! ¿Pero qué es eso? Hola, amigo. ¿De dónde vienes? Solo mira eso. ¿Qué? Allí, justo arriba. ¿Esto? ¡Claro! ¡Oh! Son medias. Muchas gracias, querido. Creo que ahora estoy... ¿Qué? ¡Oh, no! Hay un agujero en eso. Y una muy grande. ¿Qué hago? ¡Cruza esto! ¡Oh! Es perfecto. Gracias, cariño. Claro. Esto no solo cubrirá el agujero. También hará que las medias sean mucho más coloridas y realmente divertidas. ¡Bien hecho! Echemos un vistazo. ¡Wow! Resultó ser aún más hermoso que antes. Y ahora vamos y... ¡Oh! 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 ¡Duele mucho! ¡Duele mucho! ¡Duele! ¡Oh! ¡Tú! ¡Oh! ¡Tú! ¡Ahora vas a hacer un accesorio! Solo voy a llenarte con algo de pegamento. Y te pondré justo aquí. Usaré diferentes colores y los organizaré como un rompecabezas. Todos y cada uno irán aquí. Todos los tamaños cabrán. ¿No es eso asombroso? Nunca he visto algo así. Ni siquiera en revistas. ¿Cómo se ven en mis pies? ¡Wow! ¡Los mejores zapatos que jamás tuve! ¡Sí! ¡Princesas son realmente geniales! ¡Ahora son míos! Mis zapatos elegantes. ¡Sí! ¡Queda un minuto, querida! ¡Lo hice! Estoy lista y con un minuto de sobra. ¡Es hora de irme! ¡Ups! ¡Sí! ¡Acabo de... ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Lo siento mucho! ¡Oh, no! ¡Ella aplastó a mis bebés! ¡Agárrala ahora! ¡No, no! ¡Fue un accidente! ¡Lo siento! ¡Quédate quieta! ¡Lo apagarás! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Ya te lo amaré! ¡Basta! ¡Ven aquí! ¡Fue un accidente! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No lo toques! ¡Interesante! Creo que ya sé qué hacer. ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Relájate! Solo necesito una forma de luna, ¿ves? ¡No, no! ¡Por favor! ¡No me hagas daño! Será mi nuevo bolso en forma de luna. Así que gracias por tu ayuda. La haré parecerse a ti. Con esos maravillosos ojos y sonrisa alegre. ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Hola, cariño! ¡Oh! ¡Qué bonita cadena tienes! ¿Mi cadena? ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Eres mi favorito! Solo mira lo maravilloso que queda aquí. ¡Oh! ¡Qué bolso tan perfecto! ¡Me encanta! ¡El diseño es increíble! ¡Y es tan cómodo! ¡Y muy práctico! ¡Te llevaré conmigo, pequeño amigo! ¡Sí! ¡Vamos a salir de este lugar! Y lo cierro. ¿Estás cómodo ahí? ¡Sí! ¡Espléndido! ¡Es hora de irnos! ¿Ah? ¡Por favor, no nos dejes! ¡Por favor, no te vayas! ¡Adiós, mi amigo! ¡Tengo que irme! ¡Uh! ¿A dónde conduce esa puerta? ¡Hola! ¿Qué tal? Bonito atuendo. ¡Oh! ¡Hola! ¡Déjame acercarme! Solo quería preguntarte. ¿Quieres venir a una cita conmigo? ¿Una cita? ¡Sí, sí quiero! ¡Oh! ¡Lo siento! ¿Qué? ¿O qué? ¡No! ¡Ustedes se quedarán aquí! ¡No hay vuelta del circo digital! ¿Qué? ¡Ah! ¡Basta! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Ahora escapemos! ¡Iré a cualquier lugar contigo! ¡La estamos primero! ¡Libertad! ¡Chao! ¡Por favor, firma la foto! ¡Claro, cariño! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Pomny! ¡Soy una gran fan! ¡Firma aquí, por favor! ¡Ok! ¡Con amor, Pom! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Siguiente! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Me amo mucho, Pomny! No, 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 no. Esta no es un área para nerds. Lo siento. ¡Desearía ser tan genial como Jack! ¡Vaya, vaya, vaya! Un alma perdida necesita un cambio de imagen. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¡Bienvenido, chico feo! ¿Necesitas ayuda? Para conseguir a Pomny tienes que convertirte en Jacks. Primero, deshazte de esos granos. ¡Estoy de acuerdo! ¡Se lo voy a... ¡Porto! Así no es como lo hacemos aquí. Practica con este juguete elástico. ¡Guau! ¡Qué elástico! Vamos a reventar esos granos. ¡Oye, cuidado! Tengo que limpiarlo. ¡Ups! Lo siento. Espera un minuto. Creo que sé cómo solucionar esto. ¿Por qué no aprovechar al máximo? Podría hacerme un facial. Si alguien pregunta, solo estoy experimentando con técnicas de cuidado de la piel vanguardistas. Esperemos que esta sustancia pegajosa púrpura valga la pena. No sabía que este tiempo de spa facial era lo que necesitaba. Bueno, aquí vamos. Vamos a ver si se hizo el truco. Con cuidado. ¡Guau! Es como si mi cara hubiera tenido una venta de garaje y todos los granos decidieron trasladarse a la máscara. Tengo la cara de Jax, pero sigo siendo la antigua yo. Jax lo tiene todo estilo, confianza, todo el paquete de personalidad digital que debo hacer. ¿Te importa? ¡Oye! Ah, como sea. Tengo otro. Solo necesito un pequeño toque de blanco. Rocíame con un poco de polvo blanco, bebé. Me estoy convirtiendo en Jax, la superestrella del increíble circo digital. Es hora de aumentar el drama. Esto va a ser épico. No existe algo como demasiado drama, ¿verdad? Háblame de un estornudo con estilo. ¿Qué? ¿Qué demonios virtuales? ¿Un palo? Raro, pero extrañamente intrigante. ¿Quién necesita maquillaje comprado en tiendas cuando tienes lo que sea que sea esto? Debo decir definitivamente el aspecto que busco. ¿Qué? ¿Para el cabello? Sí, supongo que es hora de hacer algo con el cabello. ¡Oye, rayos! ¡No, no, 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 no! ¡No lo toques! ¡No! ¡Estoy emocionado por ver qué hay dentro! ¿Qué está pasando? ¡Esto no puede ser real! ¡Haz que se detenga! ¡Que alguien me ayude! ¡Eso fue intenso! ¡Pero no otra vez! ¡Lo arreglaré! ¡He vuelto! ¡Gracias, Kane! ¡Uf! ¡Y tú! ¡Tú no causas más que problemas! ¡Veamos qué tienes ahí! ¿Moras? Bueno, eso es inesperado. Aunque tiene sentido después de todo. Este es el circo donde lo inesperado es la norma. ¡Como Jax! ¡Extraordinario es el objetivo! ¡Camillo púrpura! ¡Me encanta! Lo sé, ¿verdad? Ahora luzco fabuloso. ¡Oh, Jax! Pronto vamos a ser gemelos como nunca antes. Vamos a relajarnos un poco ahora. Espera, ¿una manta morada? Parece que el destino me ha dado el material perfecto para las orejas de conejo. Ok, necesito un poco de magia aquí. Estoy en ello. ¡Aquí vamos! Por los circuitos de la órbita digital no puedo ver esto. Deja que esta manta se transforme en orejas de conejo. ¡Wow! ¡Son tantas! Solo necesito dos. ¡Ah! Oh, necesito algo para sostenerlas. ¡Ajá! ¡Un perchero perfecto! ¡Eso tiene que desaparecer! Y esto solo necesita un pequeño ajuste. Es hora de dejar atrás el pasado. Solo córtalo y tíralo. Ahora la parte complicada. Siempre apoyo la iniciativa de reciclaje. Este chicle está a punto de conseguir un nuevo trabajo. Bueno, todavía sabe bien. Es complicado, pero alguien tiene que hacerlo. Mejor solo llamémoslo una innovación pegajosa, ¿verdad? Ahí vamos. Una oreja de conejo, dos orejas de conejo. Es hora de entrar en acción. Una oreja arriba y una oreja abajo. Estoy listo para saltar y brincar. ¡Celebremos! ¡Felicidades! ¡Prepárate para un poco de confeti de papel! ¡Lluvia, lluvia, lluvia de confeti! ¡Oh, pero no es morado! Son rojos y azules. ¡Oye! Rojo y azul hacen morado. ¿Cómo los mezclo? Espera, tengo el cepillo para eso. Hagamos que ocurra algo mágico. Un poco de rojo, un toque de azul. Tenemos un hermoso tono de morado. Revuelvo un poco más. ¡Y listo! Bueno, entonces quitémonos esto. ¿Alguien nos llamó? Vamos, cajas. ¡Espérame! ¡Formación de pie! ¡Alguien cierre mis ojos! Mantén la calma, ¿quieres? Estoy tiñendo mi camisa aquí. ¡Oh! ¡Y mira ese hermoso morado! ¡Wow! Terminé con el tinte morado para la camisa y tinte rojo para los jeans. Empaparé como si no hubiera mañana. Ahora volveré a ponérmelos. Muy bien. Gracias, chicos. ¡Oye, manos desnudas! Eso no es muy propio de Jax. ¡Ajá! Guantes al rescate. Parece que Jax ha vuelto al negocio. Nada como un par de guantes para convertirme en Jax. Vamos a mostrarle a este circo de qué estamos hechos. Comienza el espectáculo. ¡Estoy listo para ello! No podemos olvidar el trasero peludo después de todo. ¿Qué es Jax sin una cola esponjosa? I like to move it, move it. ¿Cómo voy? ¡Ah! ¡Asombroso! ¡Yupi! ¿Oh? ¿Qué es eso? ¡Es hora de ponerme en las patas de Jax! Estoy a solo unos pasos de ser la viva imagen del mismísimo Jax. ¡Wow! Casi lo piso directamente, ¿verdad? ¡No pasará! ¡No puedes engañar al Jax que hay en mí! ¡Oh, oh! Esto no es bueno. Por el conjuro del bufón sagrado. ¡No! ¡Tu muñeca malvada! ¡Lárgate! Hablando de tener buena suerte, alguien me está apoyando en este circo después de todo. ¿Canalizamos nuestros espíritus creativos de nuevo? ¡Sí! Bien, tengo que dejar mi marca aquí, bastante literalmente. Haz una forma de suela y dale vida a estas patas de conejo. Recuerda, la precisión es la clave. No podemos permitirnos ningún error. Se trata del look distintivo de Jax. Las plantas de las patas están listas. Ahora la parte divertida. Añadiremos algo de suavidad. Una gran línea de pegamento aquí. No escatimes con el pegamento con purpurina. No puedo contenerme cuando se trata de brillo y glamour. Añade volumen. Asegúrate de que esté perfectamente pegado y listo. Entrando en las patas de Jax. A ver cómo son. Baja un poco más de pelusa para un look de conejo completo. Un último toque para completar esta transformación. Porque ningún look de Jax está completo sin estos chicos malos. Dos para cada pata. Estoy listo para lucirme y aportar mucha diversión a la audiencia del circo digital. Hop to the beat. Feel the group. Feel the pipe. Bust the move in Jax Paul style. Jax, tienes los movimientos. Aquí vamos. Ahora soy Jax. Felicidades. Volvamos al mundo real. Adiós. Deseenme suerte. Buena suerte. Hola. Es tan guapo. Mi Jax. ¿Cómo estás? Espera. Es... Hola. Pero ahora... Hola. Ah, ahora es Jax. Justo como lo soñaba. Ven aquí, mi amor. ¿A dónde está Pauly? ¿A dónde te fuiste? De nada. No, no. Por favor, querida. Tú eres la mamá. No. No tengo dinero. Creo que es tuyo. No, no, querida. No lo creo. Hola. Déjenme decidir a mí. ¿Qué? ¿Es mío? ¿Quién está embarazada? Ay, mi cabeza. No. Ella ha sufrido suficiente. No. Es de ella. No lo creo. Oh, no. Mi barriga. ¡Deja de reírte de mí! ¡Hala! ¡Vamos a jugar! ¡Hala! ¿Rellizos? ¡No! ¿Por qué me está pasando esto? Todo está tan apretado. ¡Mi vestido! Se está deshaciendo. Nada que un poco de engaje no pueda arreglar. ¿Ves? Pero podría usar un poco de brillo. Ya se ve mejor. ¿No es hermoso? ¡Está brillante! ¡Oh, guau! Embarazada y glamorosa, bebé. ¡Fabuloso! ¿Qué está pasando? ¡Termoto! ¡Tadá! ¡Soy yo! Vamos a ver nombres de bebés. ¿Qué piensas? ¿Te sientes afortunada hoy? Estoy tan nerviosa. ¡Mira eso! ¡Son tres! Así es, futura mamá. ¡Tendrás trillizos! ¿Todo eso está ahí dentro? ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Mira mis dedos! ¡Mis dedos nunca mienten! ¡Tienes que alimentar a mis payasos de circo! Se ve bastante bien. Y es muy saludable. ¡No! ¡Quiero palomitas de maíz! ¡Yo quiero ojos! ¡Se vaya! Pensándolo bien. Tengo antojo de algo un poco más específico. ¡Es lo que los bebés quieren después de todo! ¡Frijoles enlatados, por favor! ¡Y todos los pepinillos! ¡Con su jugo y todo! ¡Ya se ve bien! ¡Es hora de mezclar las cosas, bebé! ¡Sí! ¡Mira cómo todo se integra! ¡Sólo queda una cosa por hacer! ¡Servirlo mientras está fresco! ¡Va a ser tan rico! ¡Es hora de encender el fuego! ¡Así está mejor! ¡Y tienes que agregar un poco de crema batida! ¡No me gusta nada sin eso! ¡Pero prefiero mi comida con cara! ¡No es lindo! ¡Realmente me encantan los payasos! ¡Muy bien! ¡Ahora el momento que he estado esperando! ¡Guau! ¡Es pegajoso y cálido! ¡Y ese regusto a pepinillo! ¿Cupcase? ¡Gracias, cariño! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿No te gusta? Bueno, no realmente va. ¡No! ¡Mi preciada cupcake! ¡No! ¡Cuidado! ¡No puedo creerlo! ¡Fuera! ¡Deja de gritar! ¡Mira lo que has hecho! Comencemos a hacer manualidades, ¿quieres? Una vez más, mi ropa de maternidad está en mis propias manos. Pero no te preocupes. Estoy a punto de hacer algo único en su tipo. ¡Mira la magia suceder justo delante de tus propios ojos! ¡Es hora de un chapuzón! ¡Oh, sí! ¡Y entra ahí! ¡Lo quiero bien empapado! ¡Ahora viene la parte divertida! ¡Es el momento de la barriga! ¡Está muy frío! ¡Y antes de que te des cuenta, está hecho! ¡Fue agotador! ¡Pero valió la pena! ¡Es duro como una roca! ¡Oye, qué es eso! ¡Ahora! ¡Ahora ya tengo el control! ¡Quiero pintarlo! ¡Comenzando con pintura tan roja como la sangre! ¡Más! ¡Más! ¡Sí, muy bien! ¡Pero ahora los pequeños detalles! ¡Ya puedes decir qué es! ¡Todo se revelará pronto! ¡No habrá payaseadas aquí! ¿No entiendes? ¡Mis ojos! ¡Ahora pertenecen aquí! ¡Sí, perfecto! ¡Estoy tan cansada! ¡Pero qué diablos! ¿Yo hice esto? ¡Parece pura maldad! ¡¿Qué quieres de mí?! ¡Esto también! ¡No se detiene! ¡Quiero comer más! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Algo está pasando! ¡Está comiendo todo! ¡Delicioso! ¡Por fin! ¡Estás satisfecho! ¡Necesito una bebida después de esto! ¡Dulce azúcar líquido! ¿Qué es todo eso? ¡Márgate de aquí! ¡Fuera de aquí, vejiga! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Esto va a explotar! ¡Tengo que ser piso urgentemente! ¡Mi vejiga está a punto de explotar! ¿Me está tomando el pelo? ¡Qué asco! ¡Cuácala! ¡Voy a vomitar! ¡Tengo que solucionar esto inmediatamente! ¡Que comience la desinfección! ¡Necesito tanto polvo de limpieza como sea posible! ¡No! ¡Aún no es suficiente! ¡Necesito limpieza brillante, bebé! ¡Todavía puedo olerlo! ¡Realmente espero que esto funcione! ¿No debería alguien estar haciendo esto por mí? ¡Pero no! ¡Tengo que hacerlo todo yo misma! ¡Le ayudaremos! ¡Mami! ¡Tama! ¡Estos vapores! ¡Oigan! ¿Eso es para mí? ¡Gracias, bebés! ¡Es justo lo que necesitaba! ¡Supongo que después de todo no estoy sola! ¡Adiós a los gérmenes! ¡Lo hice! ¡Y ahora huele bastante bien aquí! ¡Finalmente es hora! ¡Dulce alivio! ¡Pensé que iba a explotar! ¡Eso se siente increíble! ¡Así es! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Sí que se mueven mucho allí dentro! ¿Así que estamos bailando ahora? ¡Si ustedes lo dicen! ¡Estos bebés tienen un buen ritmo! ¡Y estoy sintiendo el ritmo también! ¿Puedo sentarme un momento? ¡Mis pies me están matando! ¡Mis pies! ¡El emparazo lo cambia todo! ¿Por qué me está pasando esto? ¡No te preocupes, mamá! ¡Oye! ¡Tengo una idea brillante! ¿Qué contienen estos pañales de todos modos? ¡Guau! ¡Es hora de que llueva! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Mira todo eso! ¡Es hora de mostrar algo de amor a estos piececitos! ¡Y necesitan mucho! ¡Ahora esperamos! ¡Oye! ¡Mira toda esta espuma! ¡Es como un exfoliante! ¿Ves? ¡Piel muerta afuera! ¡Esto se siente bastante genial! ¡Muy bien! ¡Es suficiente! ¡Eso es lo que yo llamo piel suave! ¡Buenas noches! ¡Y cena de la fiesta! ¡Ah, sí! ¡Shh! ¡Mamá está tratando de dormir! ¡Quizás algo de música pueda ayudar! ¡Ahora descansen un poco allí! ¡Qué relajante! ¡Nos vemos en la mañana! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Lo siento! Tengo trabajo por hacer, ¿ok? ¡Me estás tomando el pelo! ¡Es la mitad de la noche! ¡De acuerdo, señor oso! ¡Estás a punto de salvar el día! ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Necesito que todo este relleno desaparezca! ¡Y los gusanos! ¿Otro más? ¡Ahora estás listo para rockear! ¡Quédate quieto, ¿vale? ¡Tú también, pequeño! ¡Que comience el momento de paz! ¡Buenas noches! ¡Sueño! ¡Aquí voy! ¡Adiós! ¡Aquí voy! ¡Adiós, mamá! ¿Qué está pasando? ¡Mi estómago! ¿Qué? ¡Oh, guau! ¡Hola, mamá! ¡Cómo va todo! ¡Hola, mis hijos! ¡Hola! ¡Vamos a pintarte, mami! ¿Lista? ¡No doleré en absoluto! ¡Pero puede ser coquillas! ¿Lo sientes? ¡No te preocupes! ¡Ya casi termino, mamá! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡De nada!